El momento de presentarlo a él, Dios mío. Si uno dice comedia musical en Argentina, enseguida viene su nombre. ¿Por qué? Porque básicamente hay comedia musicales gracias a él. Tiene una historia de vida maravillosa, es muy gracioso. Lo conozco mucho. Sí. Apa. Mirá. Lo voy a prender fuego. Sí, no me quemé. Y lo amo, ruso querido. ¿Quién se pone al dente esta noche? Sí, Fer, que me vuelvo rico, que loco. Es Ricky y no Sarcañi, aunque usa botas audaces. Coreógrafo, director de teatro y hacedor de grandes musicales argentinos. ¡Mamá mía! Fuerte el aplauso para recibir a Ricky Bashkuh. ¡Vamos adelante! ¡Me amo! ¡Qué noche! ¡Bienvenido! Estoy feliz. ¡Bienvenido! ¡Un aplauso por favor! ¡Hola, Ricky! ¡Qué lindo que es! Vamos a desfilar, por favor. Música de la banda. Cinco. Pero, para, para. ¿Qué? ¿Vile antiguo o moderno? Moderno. Moderno. Cinco, seis, siete y... ¡Ahí va! Sí. Directo al fallo. ¡Muy claro! Sí. Ahí está. ¡Qué actitud! Hay que hacer el amor a la cámara, me enseñaron a mí. Un shock. Uno, dos, tres, shock. ¡En tu cara, Shook! ¡Te amo, Ricky! ¡Qué lindo que estés acá! Estoy feliz. ¿Sos el rey? Primero sos el rey. Estás muy bien vestido y lo llamé a Ricky y le pedí que viniera legate. Me llamó a la tarde y me dijo, a ver, mostrame, yo no tenía la ropa puesta, pero se ocupó de que estés bien vestido. Muy bien, estás perfecto, solo que tenés cosas en los bolsillos, pero no importa. El rey, el rey de la comedia musical, el rey de la calle Corrientes, el rey de Carlos Paz, el rey de Mar del Plata, porque estás dirigiendo Mamma Mía en Córdoba y Kinky Boots en Mar del Plata. Un verano tremendo. Y produciendo en Buenos Aires permitidos. Y permitidos, exactamente. ¿Estás contento? Estoy muy contento, estoy feliz, pero además estoy muy contento de estar acá. Yo sé que estás muy contento de estar acá. Yo desde que empezó el programa estaba esperando a que me llamen. ¡Y acá estás! ¡Acá estás! Hoy vamos a recorrer, no sabes el programa que te preparamos, Ricky, porque fuiste la excusa perfecta para que nos diéramos todos los gustos. Hay muchas sorpresas, hay mucho homenaje, hay mucha cosa y sobre todo, hay quilomba acá, Ricky. ¡Y calente! Eso es lo que más me gusta en el mundo. Yo sé que lo que más te gusta. Por eso, mirá el primer quilombito que te armamos, tíralo, diré. A ver. Hola Fer, hola a todos y en especial un beso enorme al señor Ricky Pashkus, mi director y amigo, puedo decir, en Kinky Boots. Quiero que cuente hace años cómo nos conocimos en unos camarines. En una secuencia muy linda que vivía con mi mamá y él entró justo en el medio y le encanta contar esa historia. Así que Ricky, contanos cómo nos conocimos. Creo que era el Tabariz. Discúlpame, ese chico, ese chico no durmió en su casa. No. Ese chico está de capucha. Uno ya ve a Fedeval y piensa que algo pasó, pero ¿cómo lo conociste nunca, Marín? Yo estaba yendo al teatro y voy al teatro y veo que están en una escena Carmen Barbieri y Fedeval y era una obra que dirigía, creo que Santiago, no me acuerdo. Y la escena rápida era que ella le decía, supuestamente en las otras funciones otra cosa, pero en esa función le dice, en esta obra acá yo no soy tu mamá. Yo soy la directora del espectáculo. Y yo digo, esto es raro como texto. Acá yo no soy tu mamá. Se habían peleado. Y lo que quería aclarar en escena. Ella. Ella. Que no es la mamá, era la directora. Que era la directora, pero se lo decía en el escenario. Bueno. Está bien, era mi derecho. Y yo dije, bueno, cuando baja al camarín seguramente me van a decir, perdoname que me he visto una cosa. Yo bajo al camarín y le digo, ¿qué tal, cómo están? Y seguían discutiendo. Yo no soy acá la directora. Yo soy la directora. Perdón. Carmen. Yo no soy tu mamá. Soy la directora. Y yo les digo, ¿pero están discutiendo esto en serio? Lo estaban discutiendo arriba en el escenario. Y él me dice, y ella también me dice, ¿y qué hay de raro? No entiendo. Yo soy la mamá, pero además soy la directora. Hay que aclararle al público. Hay que a todo el mundo aclararle. Que yo acá, en la obra, soy la directora. Pero básicamente en el camarín y en la obra, estaban diciendo lo mismo. Es decir, que no hay división. Ella es la directora. Ahora entendemos todo. Contindente. Era eso. Pobre Fede. Vamos a Carmen. Estamos esperando a Carmen acá. Carmen tiene que venir. Escuchame, tengo más quilombos para vos. Próximo quilombo. A ver, a ver. Cuando vos te entrelazás con Ricky en distintos mensajes que te vas mandando y él decide no hablarte, sino escribirte. Llega un momento en que vos sentís que él dejó de escribir en castellano y empieza a escribir en chino. No entendés absolutamente nada. Sí. Es una realidad. La hemos sufrido. Te lo mando un beso enorme a Flor Peña que la está rompiendo en Carlos Paz con mamma mía. Que pará. Mamma mía, van a Rosario. Después a Buenos Aires. No, y en Córdoba no. No, en Córdoba están. Estamos en Carlos Paz. Vamos a ir a Córdoba a fin de año. Vamos a Gracias a la Labor de Pardo. Estamos yendo primero a Rosario, fin de abril. Después vamos a Buenos Aires. A la Astral. Sí. Perfecto. Y después vamos a Córdoba a fin de año. No, no, Córdoba a fin de año. Exacto. Y Mar del Plata en el verano. Y Mar del Plata en el verano. ¡Mamá! Dios mío. Ricky, es un tema que tenés con los celulares, ¿verdad? Porque vos creés que la gente te entiende. La Franchela me dice siempre cuántas consonantes cuando escribí, ¿no? No ponés las vocales. Porque vos tenés una cosa, perdón que te interrumpa, que lo nombraste a Guillermo. Estaba Flor Peña, estaba Fedeval. Y vamos a recorrer a Julio Chávez, a Julio Boca. Dos personas que amo, que amo, que amo. Vos sos el director que eligen todas las estrellas de nuestro país. Porque trabajaste con todos. No, no. Yo no estoy en esa categoría todavía. Pero, Dios mío. Bueno, Ricky. Máxima estrella que he conocido. Sí, claro. Escuchame. Eso es verdad. Porque de verdad que pasaste hace años con todos. Y con todos, digo, todos, en todas las maneras. Tuve la suerte, el privilegio, por diferentes motivos, porque no es siempre... Es suerte. Desde Tato Bores, en su momento, que fui el coreógrafo de Tato. ¿Vos coreografaste lo de la jueza Burururía? Sí. Es increíble. Eso es la coreografía. ¿La gente sabe lo que es todavía la jueza Burururía? Sí, por supuesto. Que no la sabe que lo googleé. ¿Y qué es? La jueza Burururía era toda una cuestión que hubo, bueno... Bueno, bastante parecido a lo que está pasando justamente hoy en nuestro país. La jueza Burururía era el nombre de una jueza que prohibió que se la nombre, así que no la voy a nombrar. Entonces, la gente del equipo le dijo a la jueza Barabudía. Y estaba todo el mundo, sin grieta, de todos los partidos políticos. Y era una canción para decirle que se deje de hijo. ¿Quién era? Sí, era una jueza. Te lo traigo vos, metete donde quieras. Pero digo, viste que hoy se hizo viral la entrevista del presidente de Milley chicaneando a Lali. Y Lali ahora salió a contestar. Vos que viviste todas las épocas de los últimos 30 o 40 años en nuestro país, como artista, digo, ejerciendo en carrera. ¿Qué reflexión te merece? Que esto está mal. Esto me pone triste. Porque creo que el poder obliga a entender que el poder es una delegación para ser, no es un poder por el poder mismo. Es un poder para estar más elevado, un poder para ser, un poder para entregar, para dar, para hacernos sentir a todos mejor. Eso sería el ideal. Sé que hay algo ingenuo en lo que estoy diciendo. Pero creo que como ciudadanos tenemos derecho, artistas son artistas, a decir lo que sintamos. Y que no hay poder que pueda frenarlo y menos el poder que uno elige como el que va a dirigir el barco de todos. Pero es como que vos me hagas sentir mal en tu programa. El poder lo tenés vos. Sí, por supuesto. Es absurdo. Es bullying. Para mí es bullying. Es que sí. Porque es bullyingar. Porque vos me estás diciendo, bueno, y si yo me siento mal. Ahora, si yo te hago sentir mal a vos, soy un invitado que nunca más vas a invitar. Exactamente. Pero en todo caso, vos tenés la obligación de que yo me sienta bien. Él no tiene motivo para meterse en ese tema. A mi juicio, no tiene motivo. Lo que me da miedo es que haya mucha gente que le guste todo esto. Exactamente. Y esa parte de la historia no me divierte mucho. Que haya mucha gente que, y se nota eso que se llaman los haters, que empiezan en todos los lugares. Sí, sí, que levantan el guante. Que levantan el guante. Porque vos en qué recital estuviste. Y en ese recital que estuviste, ¿cuánto cobraste? Y aparece toda una cuestión que yo digo, no habrá mucha más gente de la que uno cree. Que está muy, muy confundida. Ojalá que no sea así. Pero no, estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, te pasé por todos lados, pero en realidad lo más importante... Quiero agregar que amo a Flor Peña y amo a Fede Valle. Ya lo dijiste. Los amamos, todos los amamos. Bueno, vos sobre todo. Hoy vamos a tener muchas sorpresas, mucho regalo, mucho todo. Así que, bienvenido oficialmente, Ricky Pashkus, Anoche a la Luz. ¡Ay, qué gracioso! Ricky Pashkus, la gente quiere saber. ¿Cómo se hace un musical? ¿Cuánto se tarda en hacer un musical? En términos de producción y todo eso... Tiempo, sí. Tiempo. Desde que se te ocurre... Depende en qué país. Acá en Argentina, viste, salimos acá. De un lunes a un viernes. Vos sabés perfectamente que me puede llamar alguien y que... Bueno, vos sí, pero en general la norma. Los que no somos genios como vos. Hay tiempos en otros países mucho más tranquilos. En general en otros países se habla de dos años mínimo para poder tener el teatro libre y demás. En la Argentina... Hay un micrófono que rompe, es el de Ricky. Párete derecho. Tenemos la maldición. A ver, Ricky, hacerme como... ¿En vivo? Y cámbiale la pincha, vení. Eli, pasa tranquilo. Es más, Ricky, este es el ejercicio. Tenés que seguir... Yo voy a dar un penete mientras, voy a dar un penete. Tengo una recomendación porque hasta el cambio de micrófono de Ricky Pasto se está oficiando en este programa. Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 68 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Bueno, ahora sí. ¿Para cuánto tiempo tarda? Ah, sí, contesta. Tarda más o menos. Desde que se entera... Me da mucha vuelta. ¿Cuántos meses? Y depende. Preproducción, te diría tres. Producción, tres. Son seis meses. Y después dos de ensayo, mínimo ocho meses. Ocho meses. Como un parto, básicamente. Mira, ahí estamos aquí. Bueno, hablando musical, aquí no hemos preparado esto en ocho meses, pero hemos citado a un grupo de gente, porque Ricky Pashkus es la razón por la que existe la comía musical, como existe hoy en Argentina. Y no exagero en nada en lo que digo, se van a dar cuenta de eso mientras recorramos este programa. Mezcla de la nueva generación, tengo artistas de headers, artistas de nuestra escuela que dirigimos, YAM, artistas de todos lados, ¿de dónde más tengo? De RENT también, con coreografía de nuestra amada Vanessa García Millán. Este es nuestro primer regalo para el gran Ricky Pashkus. ¡Venga! 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 Mamá mía, una y otra vez, no sé cómo lo resisto, mamá mía, todo está al revés, porque hoy te necesito, yo me llené sin nada, triste y abandonada, no sé si alejarme por terror, mamá mía, de mi decisión, hoy sé que alejarme por terror. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! Queríamos inventar algo, porque el elenco de Mamá Mía está en Carlos Pash, un aplauso enorme para estos artistas maravillosos que estuvieron acá con nosotros. Los amo a todos. La nueva generación del teatro musical. Queríamos hacer algo, Mamá Mía está en Carlos Pash. Y lleguemos a la gente acá, un homenaje para Ricky y un musical. Me emociona mucho, porque además todas esas caras para la gente son artistas talentosos, pero para mí son caras reconocibles e individuales. Son alumnas o alumnos ODIAM o de otros espacios. Los recuerdo de lo que hablamos en las clases, los recuerdo de alguna indicación que les di, de alguna contestación que me dieron, los vi crecer. Es muy hermoso, es muy hermoso. Y siento un acto de amor muy profundo, porque... No llores todavía, porque falta mucho más, ¿eh? Bancate la lágrima. Yo te exprimo de acá. Ahora te vas a reír un poquito para las 10 salilos, que están oficiadas, porque nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tu pasaje tiene descuentos todo el año en la costa atlántica y el norte argentino. Comprá tu pasaje y accedé a los beneficios hasta en 9 cuotas sin interés a través de rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Muy bien, empieza el hilo para el gran Ricky Pashku. Ricky, querido. Sí. ¿Son incómodas las botas de Kinky Boots? No, no son incómodas. Porque tenemos una foto, yo las he usado muchas veces, un beso a mi querido Martín Bossi. ¿Tenemos fotos de Ricky con las botas? Ah, ahora bien. A ver. Ahí tenemos, mirá, con Martín Bossi. O sea, la voz de la pantalla, porque no solamente está con botas de ese hombre, está con un poncho en plena Times Square con el querido Martín Bossi. Esas fotos son en Times Square. A ver, sí, para mí son incómodas. Para alguien joven que sabe bailar, se aprende. Se aprende. No son tan incómodas. Siguiendo con Nueva York, ¿Cindy Loper es buena onda? Cindy Loper es muy buena onda, pero te quiero contar algo. ¿Qué? Que el día que la conocí, me di un beso con ella, me abrazó y me dijo, ay, Ricky, Ricky, vos vas a entender esto. Me dice, en esa foto, en esa foto. ¿Qué te dijo? Me dice, Ricky, Ricky. Ahí está Florencia Marri, mi socia. Estás con Ricky, estás con Ricky. Estás con Cindy Loper, estás muy desprolijo. Y me empezó a arreglar antes de la foto, imagínate. Las chicas se lo tienen que pensar. Bien. Pero pará, ¿Cindy Loper la conociste? Porque es la autora de las canciones de Kinky Woods. Y la conociste allá cuando fuiste a verlo. La conocí allá cuando fuimos a verlo. Nos hizo como la bendición de lo que era Martín Bossi. Estábamos ahí y me dice, es Cindy Loper. Digo, vamos a hablar. Dice, anda vos, yo no puedo hablar, yo no sé hablar inglés. Digo, pero vení. No, no lo puedo creer. Es Cindy Loper. Lo amo. Ricky. Cuidado. Cuidado con esta, Fer. Ay, Fer. Menos mal que tengo a Tito acá porque... Uf, hoy... ¿Qué te hace, Tito? Ricky, ¿cuánto duró tu noviazgo con Cecilia Roth? Un día. ¡Mirá! ¿Cómo que fuiste novio de Cecilia Roth? Cecilia siempre se enoja porque dice, ¿por qué tenés que repetir siempre? Yo estaba muy orgulloso. Bueno, ¿qué dice que le bajás el precio? ¿Qué dice que le bajás, Cecilia? ¿Qué te pasa? Acá lo paramos. Tal cual es. Sí. Nos pusimos de novio cuando teníamos 15, 16 años y ella a la noche me dice... Puedo contar todo, ¿no? Y estás, imagínate qué concepto. Y me dice, besito, besito. Dice, vos sos gay, ¿no? No me quemé. Dame un día. Un día. Dejame probar un poquito más. A la noche. ¿Y qué le dije? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y entonces? Separémonos. Le dejaste el corazón brocha. Hermoso. ¿Tenés alguna puteada favorita de Enrique Pinti? ¿La de Enrique Pinti? Sí. A la recalcada. La recalcada. Esa famosa, la de Pinti. Ay, qué lindo. Amado Pinti. Ahí está mi hermano Tommy, el ser que más amo en el mundo. Y ahí está Pinti. Ahí tenemos a Enrique. Ahí estamos con Franchella. Bueno, trabajaste con Enrique muchísimo. Después junto a Guillermo hicieron el exitazo de los productores. Después hicimos Herzberg juntos, donde yo tuve la suerte de conocer a Enrique. ¿Qué te acordás de él? De Enrique me acuerdo algo que en general es un defecto, en él era una virtud. Tenía respuesta para todo. Le venían a preguntar sobre tal vedette, sobre tal cuestión política y siempre era sensato. Tenía un sentido tan amoroso de la vida, tan hermoso. En esas mesas, que lo doy como ejemplo, que había en ese restaurante, no importa que íbamos siempre a cenar, todas las noches, él, para que tenga la gente una cierta idea, íbamos todas las noches a cenar al mismo restaurante. Cuando él se iba de viaje durante dos o tres meses, él dejaba pago el restaurante. En Edelweiss, digamos no pasa nada. En Edelweiss, durante tres meses para que todos los amigos nos reunamos alrededor. En esa mesa se podía sentar, como decían todos, Franchella, una reina, un rey, o una persona que viniera de la calle y que dijera, vení, ¿querés comer con nosotros? Era el ser más luminoso y más normal. En el teatro hay poca gente normal. Y Pinti siempre fue alguien respetuoso y normal. Se podía hablar de él de cualquier cosa. Y tuvo un final más doloroso, porque toda la época de la pandemia le fue muy dura, como a mucha gente. Y creo que ahí fue donde apareció un declive muy fuerte. Hermoso. ¿Sabés qué? También pensaba dentro de estos grandes íconos con los que no solo trabajaste, sino que te eligieron y te volvieron a elegir y te volvieron a elegir y te volvieron a elegir. Se me venía a la cabeza Tato también. Como una época también previa a Enrique, ¿no? Es que es exacto y nunca lo había pensado en ese sentido, de que hay una relación con los monologuistas que aparecía. Y no lo pensé nunca, pero lo estoy pensando ahora. Yo tuve una muy buena relación con Tato en el programa que había en esa época. Bueno, ahí está lo que vos dijiste recién, esa es la hija de Tato, ese soy yo. Bueno, ahí está Carnaghi, imagínate la gente, ahí está Dolina, Hugo Arana, Darío Grandinetti. Estábamos reclamándole a la jueza que se deje de joder. Ahí está Luisina Arando, China Sorrilla, Neustadt, Juana Molina. ¿Te imaginas la gente que había ahí? Y bueno, Juan Julián, Wetzi, Pelinkowski. ¿Y entonces? Bueno, estábamos cantando y el entrenamiento que me dio Tato, como monologuista, que yo estaba ahí en la cámara, digamos de espalda, como está tu gente ahí, pero de espalda, y yo bailaba y él me copiaba acá los movimientos que yo hacía allá, digamos, moviéndome, mirando para allá. Y él me enseñó muchísimo, muchísimo. Y cuando entré a Pinti, tenía ya esa historia de lo que es un monologuista. Mira, porque Pinti lo que tenía era una enorme ansiedad por ser teatral. Vos lo conociste, porque sus espectáculos no fueran meras... Sí, 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 stand-up, lo que hoy sería el stand-up. No, él no quería eso. Él quería que fuera teatral. Pero debo decir que a pesar de que los dirigí, a pesar de los éxitos que tuvo, a pesar de que el baile era esencial, no cabe duda que la gente iba para escucharlo a hablar a Enrique. Hermoso. Que todo podía estar, pero era para él. Qué hermoso. Ricky, querido, te quiero ver acá. Cuidado. Julio Chávez o Julio Boca. Pernando lo que le preguntas. Bueno, Fer sabe bien que no hay mucha discusión. No, bueno, pero pica, ¿por qué? Julio Boca fue el socio amado durante muchísimos años, sigue siendo un amigo. O sea, con él tuviste una escuela. Tuve una escuela que fue previa a IAM. Ahora tiene una escuela conmigo, mire lo que es la devaluación. Después de un Julio Boca vino un ferdente. Es lo que hay. Ahí estamos en lo que eran las aperturas del programa de María Laura Santillán. Mirá. En donde yo le enseñaba a María Laura que se cuelgue de Julio Boca para que baile ella y la tenía que arrastrar. Pero me parece que María Laura estaba triste ante la idea. No estaba bien. ¿Y con Julio Chávez? Pero no hay duda que Julio Chávez es el hermano, el amigo, el compañero de vida desde el año 1975. Es muy gracioso eso porque mucha gente no sabe el vínculo, pero casi sanguíneo que tienen. Porque los que los ven de afuera jamás unirían a esas dos personas. Y es muy genial la relación que tienen. Somos hermanos, amigos. Mi familia son Tommy y Julio. Y no tengas ninguna duda de que Julio es quien me contiene, me cuida, me orienta, me saca las papas del horno siempre. El que piensa conmigo, el que ve las obras, así como Tommy es la persona que le da corazón a todo lo que hago. Pero Julio, más allá de que somos tan distintos, él es un ser disciplinado, es un ser metódico, es un ser... Ahí está Tommy y Julio y yo soy el disparate total y que eso muchas veces fue muy cómico para la gente porque no entiende... Vos sabés que yo soy muy improvisado, en el mejor o en el peor sentido. En el mejor sentido. Bueno, te tomo la palabra, pero... Y Julio es la disciplina, el orden y el... Sí, Julio te cagás todo, digámoslo, básicamente entra Julio y te agarra un cagazo que decís, perdón... No, no, Julio... Entra Ricky, sigue Ricky, vamos, Ricky, 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 Ricky... Pero vos sabés que yo creo que hay una cosa que es la máscara y otra cosa que es lo interno. Obvio. Julio adentro es mucho más dulce que yo. Yo parezco todo esto, pero sin embargo les quiero contar... Yo se ha sido como el carabelo a media hora. Que adentro soy muy severo y los que me conocen saben que soy muy duro adentro. Aunque afuera parezca tan simpático. Sí, ahí afuera hay una fila de gente que viene a quejarse. Ahí está, ven las chicas. Sí, con Flavio Mendoza, que ya te voy a... Bueno, pregúntate. Ya vamos a tocar este tema. Se pico. En un rato hay algo más picante que Flavio Mendoza. ¿Puedo mostrar lo que hay, diré? Mirá lo que es esto. ¿Qué hay? Porque las venimos haciendo todos los días. Ah, ay, no. Han tenido un upgrade. Ahora tienen luz adentro, son violetas, son duras. Porque lo que hay que poner ahora es material radioactivo. Pero, ¿qué habrá dentro de esas cajas que tengan que ver con historias de tu vida y que acá me dicen que te comprometen de una manera irreparable? Te tengo miedo. ¿En qué época estamos hablando? Bueno, vos tenés muchas épocas, pero mejor... Hay una época difícil, ¿eh? ¿En serio? Y la juventud de Ricky Pashko. Bueno, ¿sabés qué? Vamos a llegar a tu juventud, pero atrás del disco de tu vida que, por supuesto, está oficiado. Zona Libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Muy bien. Vamos a recorrer el disco de la vida de un artista con una historia tan hermosa, tan variada, tan colorida. No veo la hora de meterme en esta canción de Palito Ortega. ¿Vos le dijiste a la gente que yo te siento como un hijo? Ahora lo voy a decir. Ah, bueno. Mire, querido, vamos con el primer tema del disco de la vida de Ricky Pashko. ¡Ah, qué lindo! Me voy valioso. ¿Quiénes son Alice y Ellen Kessler de La Notepícola? Las hermanas Kessler. Bueno, era como si te dijera mi hermano y yo. La Notepícola era un grupo, estas gemelas que eran austríacas y que a mí me fascinaban y bailaba todo el día en casa con mi hermano, imitándolas. Y después se hizo un espectáculo que se llama La Noche Corta, donde evoco toda esa época. La RAI, la televisión italiana, todo lo que tiene que ver con los... Espectacular esa señora. Oh, mirá lo que es eso. Esa foto con Tommy. La foto con Tommy, el amor de mi vida. Bueno, con Tommy aparte, ¿cuántos años se llevan de diferencia? Muy poquitos, tres y medio. Tommy no se iba a dedicar a nada que tenga que ver con el arte, es un representante de artista de primera línea. Ahí está mi tía Trude, oh, y ahora él empezó siendo psicólogo y era un muy, muy, muy buen psicólogo. Y hoy en día es un representante de actores y además un jefe de prensa maravilloso. Le mandamos un beso enorme a una persona divina. Esa es mi abuela, esa es mi... Te amo porque sos de los invitados que más se me distraen con las fotos. Ah, bueno. Seguí conmigo, después te las muestro. Pero para lo que iba, que vos hablabas de Tommy también y es muy lindo cómo atravesaron la infancia juntos ustedes, ¿no? A vos te decían que eras muy buenito. ¿Y para vos qué era ser muy buenito? ¿Qué entendías? Muy afeminado. ¿Y qué pasaba tu mamá? ¿Qué te dijo con la lapicera tintín culí? ¿Cómo sabés eso? Bueno, Ricky, descontanos. Había los gabinetes psicopedagógicos. Perdónenme todos los que sepan de lo que se trata un gabinete psicopedagógico, pero no entiendo por qué existen los gabinetes psicopedagógicos. En los colegios, porque es una aplicación que me trae muchos problemas. Yo fui al gabinetes psicopedagógicos, no entendí mucho lo que pasaba, pero entendí esto que les voy a decir. La maestra le decía, es muy bonito su hijo, es muy bonito. Y yo empecé a entender que le estaban contando algo de lo que era mi intimidad, de lo que yo sentía que era mi diferencia. Yo no sé qué palabra le ponía, era muy chico. Yo no decía gay o afeminado, pero yo sabía que estaban diciendo algo. Es muy bonito, ayúdelo a que sea más malo, más pícaro, más... Que se porte mal. Entonces llegamos a casa y mi mamá me dice, bueno, vamos a hacer algo que te va a hacer... Esto parece increíble, pero es verdad. Lo cuento en mi libro que se llama Consérvate Bueno. Vamos a hacer algo que va a hacer seguramente que entiendas bien el motivo. Cada vez que te portes mal, te vamos a dar un regalo. Entonces, ahí está mi mamá. Entonces yo le pregunté, ¿qué significa? El regalo que vos pidas. Entonces me porté mal, no me preguntes qué hice. Algo fue que llamaron de dirección y dijeron, su hijo finalmente se portó mal. Y mi mamá me dijo, te felicito. ¿Se dan cuenta el quilombo que es para la cabeza de una persona? A esa edad, lo que estoy contando. Te estamos entendiendo cada vez más, Riz. Te felicito. ¿Qué querés de premio? Y yo en vez de pedirlo, que cualquier chico, una picadera, dije, una lapicera tintinculi. Que para los que sean de aquella época es imposible. ¿Vos sabés de lo que hablo? Ahí está Rosita. Una lapicera tintinculi era una cosa para escribir prolijo y escribir bien. Es decir, que no sirvió de nada. Muy buenito. Muy buenito. Una lapicera muy de buenito. Muy de buenito. Próximo tema está auspiciado. Divertite y divina experiencia sin igual. Ingresá a betson.bet.ar y descubrí por qué Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Atención, mis amigos cordobeses, porque Betson ya está disponible en toda la provincia. Vas a poder jugar los mejores slots, casino en vivo, blackjack y si sos fanático de los deportes, tenés las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabés, jugá responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Qué hace en el disco de tu vida este tema? Ese actor español, además te quiero contar, se llama Eusebio Poncela, que es amigo de aquella época, de la época de Cecilia y todo eso. Matador es el disco de mi vida también porque en un momento que hago Boca Rock, que es un espectáculo que se estrena en el Luna Park y que fue un éxito alucinante, que hizo Julio Boca por la producción de Lino Patalano. ¿Con corio tuya? Con dirección y corio mía. Sí. Me pide que haga una historia, otra vez empieza con la balsa, por los motivos que todos saben por qué empieza con la balsa. Y ahí tenemos, y en ese momento monto El Matador. ¡Fa! Y era un aplauso cuando Julio Boca empieza a bailar El Matador, no te voy a decir la palabra consagración ni mucho menos, era para mi mamá que estaba sentada en el Luna Park, un momento de gloria que yo se lo estaba regalando a ella porque para ella fue muy importante y para mí también, ese es el Valle Argentino de Julio Boca. Y lo recuerdo como un triunfo personal haber podido coreografiar esta obra Boca Rock. Y porque aparte vos todo el tiempo lograste una cosa que es muy difícil, que es llevar a lo popular y a lo masivo los géneros. Mirá qué lindo ahí. Eirco y Alejandra, ¿verdad? Pero digo, llevar adelante a lo popular un género que no nos pertenece mucho, que viene de afuera, que es la comeda musical. Y en este caso con Julio Boca, el ballet, la danza clásica, nada más elitista que un ballet en Argentina. Y haber hecho dirigido y que Julio haya trabajado con vos tanto tiempo, más allá de ser tu socio en un proyecto educativo. Y esta cosa tan riqui de elegir un repertorio que no tenga nada que ver y no tener ningún tipo de prejuicio y meterte ahí, es como increíble, de avanzada absolutamente. Gracias. Yo siento que sin darme cuenta, porque no fue consciente, lo que decís en algún sentido se cumple, porque muchas veces hice las cosas que me decían que no debía hacer. Me sigue pasando hoy en día. Mirá que con tal actor, ¿te parece? Mirá que tal obra, y yo tengo una sensación de que sí, yo tengo la intuición de que sí, y yo confío, voy para adelante y no tengo miedo. Y en ese momento no tuve miedo al rock, y hubo mucha gente que dijo, van a hacer rock. En una época en que estamos hablando, se pretendía hacer la historia del rock con Julio Boca. Sí. Pero con temas, había una canción, el arriero va, que es de mollo, ¿no estoy diciendo bien? Yo creo que sí, imagínate que acá, yo soy muy buenito. Divididos. Divididos es... Y cuando empezamos a coreografiar Divididos, con Diana Jane Bloom, que era una cosa muy minimalista, Julio avanzaba, la sensación que había en el Luna Park era tan ajena a lo que eran las grandes piruetas, porque era una mano que él movía, y la gente moría, y yo esos riesgos los tomé con la convicción de algo que vos me vas a entender. Tiene que ver con el síndrome del impostor. Yo siempre supe que yo mucho no había estudiado, y siempre te dije a vos, tenemos que ser muy severos, porque yo sé las desventajas que trae no haber estado muy formado. Pero si una sola ventaja me trajo, no haber estado muy formado, es que no tenía la menor idea de qué era lo que había que hacer. A mí Julio Boca me decía, pero escúchame esta pirueta, termina acá, y lo lógico sería ir para la derecha, vos me estás haciendo ir para la izquierda. Y yo le decía así, pero yo no estudié. ¡Hacela como te digo, por favor, Julio Boca! ¡Va a la izquierda! ¡Va a la izquierda! ¿Qué te piensas que sos, Julio Boca? Yo soy Ricky Paz. A mí me mandó a estudiar, no sabes todo lo que me mandó a estudiar, Ricky Paz. Sí, pero bueno, siempre te parecía bien lo que yo decía. Próxima, próximo tema está auspiciado. Ricky, ¿sabías que con Farmacolor tenés tres alternativas de tintura de larga duración? Si te querés ser la viaba, elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor y peargol, 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones y amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. ¿Por qué la felicidad del maestro Palito Ortega no hizo de tu vida, Rick? Porque me hace acordar mucho a mi papá. Mi papá, íbamos de viaje por Europa, cosa que hicimos varias veces, y tenía una cosa, porque él había nacido en Austria y se escapó en la Segunda Guerra Mundial, y siempre decía, no hay nada más lindo que la Argentina, y no quería volver a Europa, y no quería volver a Europa. Pero volvimos, y no puedo olvidarme que cada vez que, cuando volvimos, veíamos a un argentino, nos daba vergüenza a mi mamá, a mi hermano y a mí, que mi papá tenía una necesidad de comunicación con el otro argentino que era descomunal. Decía, papi, calmate, papi, calmate. Escuchaba hablar castellano y empezaba a silbar un tango. Y de repente lo que le empezó a pasar, que cada vez que veía un argentino, para que empecé, decía, la felicidad, ja, 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 amor. Y me quedó una ternura por esa canción, porque era la manera en que mi padre, que ahí está, sabía que los argentinos que estaban dando vueltas, y a los que él se quería acercar, y sus hijos le decían, no, papi, da vergüenza, estamos en Europa, no te busques todos los argentinos, él llamaba a la argentinidad, cantándoles la felicidad. ¡Vamos! No, mirá lo que veo ahí. Mirá, diré. Tenemos el banquito de los sueños que ya está listo, que se viene para Ricky, todavía quedan sorpresas, todavía falta mucho, por supuesto que la última canción del disco de la vida, que va a ser en el banquito, adivinen qué, está auspiciada, tribuna querida. ¿Les cuesta dormirse? ¿Se despiertan a la noche? Un poco. ¿Se desvelan seguido? Bueno, para dormir bien, por fin llegó a la Argentina, Dormirte. Así es, Fer, Dormirte es el único medicamento en sobrecitos, en forma de té caliente, con una formulación exclusiva, que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en práctico sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormirte y listo. Dormirte de verdad. Solo cuesta, ¿sabés cuánto? 500 pesos. Bueno, mi Rick, querido, llegamos al banquito de los sueños, el último tema del disco de tu vida. Es un tema de una comedia musical que dirigiste, que fue un sueño que cumpliste, que fue Chorus Line. Estaba Ebe, nuestra Ebe, también formaba parte de... Maravillosa Ebe. Una obra que habla de los sueños, de la identidad, de ser quien uno es y de... Me estoy emocionando. Sí. Y de ese vínculo tan mágico que sucede en el teatro, entre quien está arriba del escenario y quien está del otro lado. ¿Por qué está en tu disco Chorus Line? Bueno, yo también me emociono. Y no puedo dejar de decir antes de decirlo, que para mí es muy importante tu emoción y estar acá con vos. Porque yo te lo dije muchas veces, no tengo hijos, tengo mi hermano, jura. Y para mí quizá el susto más grande que pueda haber cuando uno dice qué va a pasar después, lo peor que puede pasar es que no haya herederos. Y yo, y quiero decir públicamente, las veces que me enojé con vos era porque tenía miedo de que te me vayas. Porque no hay nada más doloroso que sentir que el camino no trajo herencia. Y yo te veo haciendo esto, que era algo que a mí me hubiera encantado hacer. Se hubiera llamado el show de los pañuelos. No me preguntes por qué. Y yo en casa practicaba el show de los pañuelos. Hacen un quilombo, poco los colores, los pañuelos igual. ¿Por qué Chorus Line? Chorus Line es una obra que cuando fui a Nueva York la vi y dije, eso quiero yo. Por encima de cualquier pensamiento, yo quiero hacer eso. Y después la vi mucho más adelante, cuando ya era director y ya había pasado un gran lapso de mi vida y la vi desde otro lugar y dije, con mucha emoción, hice lo que quería. Y un día pude actuar el rol que Martín Ruiz hacía en la obra. El director. El del director. Y para mí es una obra exquisita porque es una audición, porque habla de la audición en términos muy amorosos, pero muy severos también, porque es un director que te pide, contame quién sos. Es que te voy a interrumpir con eso, porque si lo llevo a tu vida, ese sos vos, porque vos sos un productor, sos un director, sos un artista, pero siempre lo digo, sos el gran maestro. Y Ricky tiene una cosa que es maravillosa, que para Ricky, todos, 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 desde Enrique Pinti y Julio Boca a cualquier hijo del empleado del local de la esquina que quiere dedicarse a la comida musical, son iguales. Y les da el mismo tiempo y el mismo espacio y el mismo amor y la misma honestidad. Y yo, sin duda, hoy estoy acá porque vos me diste ese espacio. Tenemos miles de millones de mails que hemos intercambiado. Vos sabés que sos lo más parecido a un padre que me quedó en este plano y mi favorito, aparte. Mirá que tengo como tres con vos. Y creo que esta canción que te queremos regalar habla de esto, de que tu obsesión por ser útil, porque lo que haces tenga una herencia, la acepto feliz de la vida y muy honrado, pero tu herencia está en todas esas personas a las que vos le dedicaste un café en tu Scusi, cinco minutos, una hora o 500 mails y siempre, no hay persona en este mundo que haya compartido más de 30 segundos con vos y se olvide de quién es Ricky Page. Así que esta canción es para vos. Sin mirar atrás Me enfrento a mi destino Sin guardar ningún Porque di, siempre di, lo mejor de mí Lo mejor de mí Te amo Tengo un regalo para vos Gracias Este es el disco de tu vida Pupi Tenés que tirar de la piola del otro lado Yo te ayudo ¿Escucharon que me decís Pupi? ¿Escucharon que me decís Pupi? ¿Qué digo Pupi? Le digo Pupi Rompa, 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 rompa ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡A verlo! Esa es la parte de atrás, Ricky ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Es muy lindo y favorito ¿Cómo te gusta hablar de la foto, Ricky? Ya está Pero vos me la mostrás Está bien Yo te digo una cosa Hoy es muy Ricky Pashkus el programa Yo dije que me iba a poner en bolas hoy, Ricky Ah, mira Es lo único que te faltó hacer que yo hiciera Ponerme en bolas Antes, por suerte, tengo un auspicio Pero quiero contar a la gente Que vamos a hacer un experimento En vivo es rarísimo Es rarísimo Es más Es más Que entre el biombo No sé para qué Porque me voy a cambiar Es un tipo de teatro soy yo Es un tipo de teatro Me voy sacando a poquito Pero es como cambio rápido Y antes te cuento Conejo Verde lanza sus nuevos vinos En botella de aluminio Rosé y Cherín Dulce Natural Descubre la nueva era de Conejo Verde Y únete a la revolución Conejo Verde Ahora en botella de aluminio Fácil de enfriar Fácil de tomar y compartir Reutilizas y todo vuelve a empezar Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde Y únete a la revolución Bueno Ricky Váyale al sillón de los homenajeados Porque yo ya estoy harto ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, no, es que yo Este programa no lo puedo hacer Así nomás Tribuna, tranquilo Por favor, por cuidado Guarden los celulares Ruso, vos tenés vista privilegiada Me voy a cambiar en vivo Porque vos sabés Ricky Que hubo una época En la que vos fuiste medio brujo Por si alguno no sabe Crevete Vamos, vamos Bueno, bueno Ricky, uy acá se pone nerviosa Ricky y yo Nos conocimos en High School Musical Había una audición De 6.000 personas Bueno, para no pasar nada ¡Fernando! Cuestión Que en esa audición Había 6.000 personas Y Ricky pasó por la fila Estábamos en una fila todos Y dicen Dicen Yo ludo Pero él dice que es verdad ¿Qué dicen? Porque tengo unos asistentes acá Pueden ponerlos Las riquitas Son las riquitas justamente Dicen que él me vio ¿Y qué le dijo a su asistente, Ricky? Yo le dije Ese chico va a quedar ¡Mirá! Esto es real Ese chico va a quedar Voy a agarrar las zapatillas No me miren todavía Esperen Esperen que falta Pero entienden que Fue dos meses Y después terminé ganando yo Entre 6.000 personas Y este me vio y me dijo Estoy hablando de High School Musical Yo era chico Sí Ricky era muy chico Y hoy Ya casi, ¿eh? Esto es malísimo Es muy poco televisivo Esto que estoy haciendo No, perfecto Sí, sí Me dice Núñez Pará, Núñez Pará un poco Pará un poco Que ya voy Y acá hoy No, mi che que te quemo, ¿eh? Listo Ahora sí ¿Estoy digno? Estoy digno ¿Estamos listos para la sorpresa? Sí Atenta a la sorpresa Se pone nervioso José Núñez Música maestro Ahí va Yo solo quiero bailar Venir y soltarte más Más, 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 más Y el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música Me lleva a otra parte Y siento que mis sueños Nadie más los comparte El ritmo se acodera De mis pies y mis caderas Y mi voz se escucha más Vamos todos a bailar Quiero actuar, cantar No parar de bailar Tienes que venir Y soltarte más Más, más, más Y el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar El elenco original De High School Musical El desafío Wally Bruno Delphi Peña Aguera E Io Aquí elegidos por Ricky Pascos Para vos Ya venimos No te muevas Ya venimos Mañana 22.30 Nos visita Cecilia Carrizo Noche al dente Nueva temporada Mañana 22.30 Solo en América Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección Y control del olor Llegó el nuevo deo íntimo de vagina Como tu desodorante para las axilas Pero ahora para la zona vulvar Una frescura increíble Que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas a donde quieras Nuevo deo íntimo de vagina Lo vas a amar ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo Te recomiendo Que ayuda a desinflamar las hemorroides Y aliviar el dolor, ardor y picazón Desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección y control del olor ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito hablás el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico ¿Vos nutritivo? Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca a la Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Celebro que nos sigamos eligiendo A pesar de los momentos duros ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas le hacían Se tira la cama y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex volvió a moverte Nueva Salta Cautiva Session IPA Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad ¿Qué tan alta? La más alta de Salta Así que si andas por la cima del Yuyayaco Este contra andino dejó una para que disfrutes Nueva Salta Cautiva Session IPA De alta tomabilidad para beber tranqui Dolor de panza Conta hasta nueve Cólicos Conta hasta nueve Hinchazón Conta hasta nueve Presentamos Hepatalgina 9 Hierbas Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hay una nueva forma de alinear tu panza Es segura y natural Hepatalgina 9 Hierbas Hola, queremos decirte dos cosas Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno Probióticos y antioxidantes Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones Conocé las historias de nuestras protagonistas en las redes SER, alimenta tu fuerza Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes Y además con conexión total, sumas dos gigas gratis extras en América, Europa y más Activa en el app Mi Personal Flow Personal, conexión total Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité Hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas Levité, frescura posta ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus, rápida acción B-Play B-Play Hay postas que se comparten, como Levité Fizz La posta de la posta de las gaseosas que tiene los sabores más ricos de Levité y llenos de burbujas Levité, frescura posta Ola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa Tu nivel de inglés es muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cura te divierte Y me excita Saber que existe Actron, alivia Los mismos clichés de siempre Tanto para llegar a lo que querés O sin compañía Si el día no fluye Hacelo fluir vos con Multio Lubricación inmediata que aumenta tu placer Este mes, dos por uno en todo Multio Fluí siempre Spadweiser La birra de Lola Panuz Argentina Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos Comunicación con Headman's Del viernes al domingo en disco Tres por dos en vinos y espumantes 25% de descuento en fideos, conservas de verdura y marcas de hierbas También Suprema de Pollo 2.999 pesos al kilo Además presentamos precios convenientes Nuestra canasta de productos que cuidan tu bolsillo todos los días Compra también online ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra Para hidratar esos pequeños gestos Villa del Sur Lo bueno viene de adentro Bajo Vos arriba Vos tentada Vos tentada Vos con vos Vos sin vos Expertos en variedades Igual que vos Cerveza Imperial Todas las axilas Merecen el mejor cuidado Por eso con Dab Elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Sentí la diferencia con Dab Me siento hermosa con mis axilas Imposible detener la nave insignia del espectáculo Temporada tras temporada Es el lugar que te cuenta más que nadie Es una potencia que nunca se detiene Intrusos 24 años Con Flow Mañana a las 12.30 Por América ¿Qué es la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andá a los seguros Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo Los dos productos más exitosos del mercado Ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres Ya los conoces El rojo los elimina en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria evita el contagio Y además no daña el pelo Como siempre encontrará Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Che Jiménez Calfaro, nuestra escenógrafa Mirá que son estas cajas espectaculares El árbol que metimos Acá adentro, Ricky Hay un objeto Puede haber una carántula La peluca de Tato Bores Cualquier cosa puede haber acá Que tiene que ver con tu vida Una anécdota Tribuna, por favor No se me espate mucho A ver ¡Mete la mano! ¡Mete la mano sin mirar! ¡Pasito burro! Un poquito más abajo ¿Qué es eso? ¿Qué textura? ¿Un muñeco es? Yo no sé qué es ¿Es un muñeco? A ver Toca, toca Mira, mira, mira ¿Qué textura? Esto parece una carriera ¿Qué es? No sé qué es Ah, mira ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un tul Y unos matrimonios? ¿Te vas a casar? ¿Qué te casas, Ricky? ¿Por qué esto? Nosotros me contaron muy rápido Sí Cuando yo tenía 18, 19, 20 años No tenía un mango Y tenía que inventarme un trabajo Me inventé un trabajo Que funcionó muy bien Y que tuvo mucho éxito Y puse aviso Porque había avisos clasificados En esa época Clases para madrina Novia de cómo casarse Y de cómo caminar en el gastrio Muy bueno Saluda Entonces Argentina se saca adelante Laburando, carajo Yo iba a las casas de la gente Y decía Bueno, vamos a aprender La clase de saludo No, no, no Y era natural Y eran diferentes clases Para poder casarse bien Y había nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y duraban años Maravilla Por eso la gente No se casa más Carísimo Dejó a ti a Ricky Quiero agradecer a la gente De Las Margaritas Por acompañarnos siempre Que tienen todo lo que necesitan Gracias a los chicos de Black Music Por acompañarnos también Con todos los instrumentos Para el programa Mientras Ricky se ríe Te vas a llevar un mail Un arroba Mi espíritu libre Roselvi Un espumante extra Roselvi Amiga Pam y David Que lo podés conseguir Arroba Elénica Group Gracias a nuestra escuela A IAM El Instituto Argentino de Musicales Que dirigimos juntos A los alumnos Exalumnos El elenco de Renta El elenco de Head Y obviamente A la maravillosa Vicky Vidal Vestualista de High School Que nos visteó Vengan los High School Que nos vamos a ir bailando Y a los IAM también Todos los que estén Vengan por favor A Wally A Agus A Delfi Nos vamos cantando Nosotros nos vemos mañana Y como les digo Todas las noches Soñen cosas lindas Que seguro se cubren Los amo Si puedo elegir Me gusta más cantar No es que ves de mi Pero me enloquece Actuará Para bailar Cantar Y así